Nos citaste el libro, la obra colectiva de Sonia Venegas, viene también próximamente tu obra. ¿Alguna otra referencia que pudieran utilizar las personas interesadas que te están escuchando? Por ejemplo, estoy pensando en alguna referencia bibliográfica internacional, porque desde los años 70, realmente en México vamos muy atrasados, creo yo. Realmente estamos en una situación, como en tantos temas, de atraso en los derechos de los animales. Pero yo sé que desde los años 70, con algunos libros seminales, en fin, que no sé si ahora se sostengan y sean vigentes todavía, como los de Peter Singer, por ejemplo, o también ya mucho más reciente, alguna obra colectiva de Martha Nussbaum y Cass Sonstein sobre Animal Rights, que se publicó en Estados Unidos, en fin. ¿Qué referencias podría dar un experto con tantos años de experiencia y de activismo como tú, para que quienes te están escuchando digan, oye, pues déjame ver qué hay, déjame revisar y aprender, aprender con el ánimo de ir más allá. Pues efectivamente, también de la época de Peter Singer, hablaría de Tom Regan, y de época ya más reciente, no muy polémico, pero que es jurista y es filósofo, Gary Fransione. Las obras de Gary Fransione, que es un catedrático también de Derecho y de Filosofía en la Universidad de Estados Unidos, es súper interesante, porque él es demasiado radical, en el mejor sentido de la expresión. Pero vamos, también es como tu servidor demasiado pragmático y dice, de nada nos sirve tratar o insinuar que defendemos a los animales cuando nos los estamos comiendo, cuando estamos haciendo todo para que su vida siga importando nada. Entonces, es muy importante para él que dejemos de considerar a los animales propiedad. él dice que incluso cuando nosotros tenemos leyes que regulan la violencia, como en el caso de los rastros, hay que matarlos, pero matarlos de manera que sufran menos, le parece que resulta a la larga contraproducente, porque se está diciendo, pues pongámosle menos dolor al animal, pero su vida nos sigue sin importar. Se lleva mucha polémica. Yo mismo, en el libro que aproximadamente se publicará, me refiero a esto y digo que quizá sea un error esta postura de Singer, porque de alguna manera se puede evitar una tortura tan grande en los rastros si se regula, lo cual no debe de impedir que tendamos también, sobre todo ahora que pueda haber carne de laboratorio, a dejar de consumirlos. Pero de cualquier manera es súper, súper interesante el pensamiento de Gary Franchione, se los recomiendo muchísimo. De españoles, Jesús Moterín dejó varias obras, desgraciadamente hace poco falleció, pero también a Óscar Horta, también un filósofo muy importante, joven, muy moderno, y que está muy enfocado en la parte de que lo único que nos debe de interesar es que se trata de seres a los que les interesa su propia existencia y con eso deberíamos de aprender a respetarlos. Gracias. Gracias. Gracias.